¿Qué es el control horario? En las empresas mediante Triton y dispositivos asociados. ¿Se me escucha bien? Vale. Bien. Sí. Bueno, la razón principal del control horario. Aparte de que anteriormente a 2019 muchas empresas ya tenían un cierto control horario por distintas razones, nos encontramos con el Real Decreto Ley de 8 de 2019, que tiene los siguientes artículos. La jornada de los trabajadores de tiempo parcial se debe registrar día a día, se debe totalizar al mes. Se debe poder entregar una copia de estos registros al trabajador, junto con el recibo de salario, la nómina, y de todas sus horas, de ordinarias, complementarias, etc. Esto debe estar garantizado por la empresa. Y, bueno, el tema de las horas extraordinarias, que la jornada de trabajador se debe registrar día a día, y se debe totalizar en el periodo fijado, normalmente mensual, para las retribuciones. Normalmente, en muchas empresas que trabajan con horarios fijos, este tema no es especialmente complicado. En la mayoría de oficinas, pues, bueno, se siguen distintos tipos de control horario. El más simple es, pues, con una simple hoja de papel. El trabajador puede apuntar los tiempos, si esto se registra, y luego a final de mes, pues, se entrega una copia al trabajador de sus horas. Pero aquí tenemos otros escenarios más complejos. Por ejemplo, en un almacén, tenemos varios turnos, hay gente que va cambiando de turno, se registran muchas entradas y muchas salidas a la vez, y con una simple hoja de papel, pues, ya empezamos a tener problemas. También hay que ver el tema del trabajo por horas, el trabajo de trabajadores de TTT. Son muchas veces personas a las que se les paga por el tiempo en el que está trabajado. No solamente esto, sino que dependiendo del estatuto y del convenio que tenga cada empresa, pueden haber restricciones especiales a este tipo de horarios. Bien. ¿Cómo se suele abordar esto en las empresas? Pues, normalmente tenemos un dispositivo de control de presencia. Los usuarios van fichando, ya sea con un código, con tarjeta, con biometría, voy a dactilar, ahora se lleva mucho reconocimiento facial. Estos datos se guardan y, bueno, normalmente suele ser un... Como pone aquí, suele tratarse de un sistema que está ahí, que ofrece una serie de informes y que luego, a final de mes, pues, el empleado de recursos humanos debe recogerlos y totalizar, enviar a una gestoría para que haga la nómina o bien importarlo en el programa de nóminas para calcular los datos del trabajador. Bueno, comentar, aparte de esto, que en el caso particular del régimen especial agrario es especialmente importante apuntar las jornadas reales trabajadas porque eso influye, primero, se debe notificar a la Seguridad Social y, segundo, influye a la hora del cálculo de retenciones. Bien. Como comentaba, bueno, tradicionalmente hay un sistema de control de fichaje, existe un ERP y existe un programa de nóminas. No suelen ser sistemas aislados. En algunos casos se pueden comunicar mediante ficheros y, bueno, en otros simplemente es un empleado que se dedica a imputar estos datos. Cuando el trabajo es más manual, pues, tenemos lo que hemos visto aquí. Puede haber errores, puede haber discrepancias y, sobre todo, exige el trabajo de gente que tiene que estar imputando esos datos y confirmando que están todos bien. Nosotros planteamos, tenemos un módulo que permite realizar estos fichajes de forma más automatizada. El fichaje se queda directamente en el ERP, con lo cual, por un lado, nos quitamos de en medio la parte del sistema de, el software de control horario y, por otro lado, podemos generar un enlace para el programa de nóminas o para la gestoría. ¿Mejoras que conseguimos con esto? Pues, principalmente, evitar los errores, ahorrar tiempo, ahorrar dinero y, en principio, que la empresa pueda funcionar mejor que de la forma aislada. ¿Cómo lo conseguimos? Nosotros ampliamos el módulo de empleados, Company Employee. Les permitimos poner un número de tarjeta. Como el empleado puedo definir, como un tercero lo puedo definir como empleado en varias empresas, el número de tarjeta, en principio, se define a nivel de tercero y todos los empleados asociados a ese tercero pueden fichar con ese código independientemente de dónde estén en el grupo empresarial. Tenemos una opción de importar desde el programa de nóminas, con lo cual, el flujo de trabajo sería, en el programa de nóminas se definen los empleados, existe un trabajo que importa a los empleados al sistema. Por otro lado, el sistema se comunica con los dispositivos de fichaje que existen en la empresa y los actualiza, le da las altas, le da las bajas. El usuario solo tiene que preocuparse de fichar. Este módulo lo hemos ampliado, podemos definir horarios de trabajo. Cada empleado, aparte de tener su propio coste, que solo incluye el estándar Triton, para empresas muy grandes podemos definir perfiles, podemos definir centros de trabajo y a estos perfiles les podemos asignar importes. Definimos tanto el precio hora que iría a nómina, como un coste, que se calcularía como el precio nómina más un porcentaje que se incrementa con distintas retenciones, la seguridad social a cargo de la empresa, todo lo que debe pagar la empresa para que esa persona trabaje ahí. Esto sería un coste estimado, porque como he dicho antes, calcular las retenciones de un empleado a priori no es posible, porque depende del tiempo que ha trabajado. Definimos unos trabajos, definimos los dispositivos con su configuración, IP, puerto, método de comunicación, tipo de dispositivo, protocolo, y definimos un trabajo que periódicamente va importando todos los fichajes de los trabajadores al sistema. Aparte de esto, comentar que normalmente cuando un empleado ficha en un terminal debe pasar su tarjeta o su huella o lo que sea, y además elegir si está haciendo un fichaje de entrada o de salida, o si está haciendo una pausa, por lo que sea. Además, será el caso de que muchas empresas, los turnos de noche caen en distintas fechas. Normalmente, para recursos humanos, una persona que empieza a trabajar por la noche y termina el día siguiente de madrugada nos pide que esa jornada se compute en la jornada en la que entró. Con lo cual, también podemos definir una hora de fin de jornada y el sistema, por ejemplo, le podemos decir que las 4 de la mañana sería la hora de corte de fin de jornada. Con lo cual, un fichaje entre las 10 de la noche y las 3 y media de la mañana se iría completo a la jornada anterior. Bien, cuando llega fin de mes, pues tenemos todos los fichajes, se hace una comprobación, se lanza un informe de horas, comprobamos que las horas cuadran y podemos generar bien un informe de horas que enviaríamos a la gestoría para que ellos hagan la nómina, o bien un fichero codificado, dependiendo del sistema de recursos humanos que tenga la empresa o tenga la gestoría, donde directamente se importaría y tendríamos todos los datos ahí. Os enseño un momento una parte del módulo. ¿Vale? Por un lado. Bueno, comentar que estoy haciendo esto sobre la versión 5. Estamos a punto de pasar este módulo a la versión 6, pero por ahora no nos ha dado tiempo, así que, bueno, pido disculpas por la versión anterior. Bien. Esta es la lista de empleados. Oh, vaya. No, no se vea nada. No, no se vea nada. Bueno, aquí tenemos la lista de empleados. Hemos añadido, bueno, los datos estos están, son datos de prueba, no son datos reales. Se han añadido a la lista una serie de campos, como puede ser el centro de empleo o el perfil. En el perfil, si lo edito, podemos comentar lo que hemos dicho. Tenemos, a partir de una cierta fecha, un cierto rango de precios. Tenemos el precio de nómina, que es lo que va a cobrar esta persona por hora trabajada. Tenemos el precio de coste, que incluiría una estimación de todas sus retenciones. Sería el pago de la empresa a este trabajador, el coste. Bien. El sistema nos permite registrar fichajes a mano. En este caso, yo tengo mi usuario asociado a un empleado. Cuando yo le doy a este asistente de registrar fichajes, el sistema me coge a mi empleado y puedo ponerle un código de entrada y salida. Comentar que este código es opcional porque el sistema, una vez que registra los fichajes, ejecuta una acción de cuadrar pares de fichajes. Cuando una persona tiene dos fichajes o cuatro fichajes, el sistema asigna el código de entrada y salida cuadrando pares de fichajes y calcula los tiempos de trabajo así. Como he comentado, este asistente sería para... Si no tuviera dispositivos físicos o si hubiera algún error, yo podría fichar directamente desde aquí. El sistema me deja, me añade un cierto fichaje. Disculpad, estoy en un entorno de pruebas y me va a salir un pequeño mensajito. Bueno, si yo abro la lista de dispositivos, tengo una serie de dispositivos con una configuración, una dirección. Es como yo le digo el tipo de protocolo y cómo voy a acceder a estos datos. El sistema tiene una opción, que es importar marcajes, que lo que va a hacer es, como he comentado, se va a ir a cada dispositivo, va a recuperar los marcajes de ese dispositivo y los va a importar. No lo ejecuto porque ahora mismo no tengo conectado a ningún terminal físico, a mi equipo. Cuando importo marcajes, tengo una lista de asistencias, como la que veis aquí, en la que me está dando el código de fichaje de la tarjeta. El sistema con eso calcula al empleado. Me da un código, que puede ser entrada o salida. Me marca la fecha, la hora. Y aquí tenemos un campo, que es la hora redondeada. Esta hora redondeada permite a recursos humanos aplicar ciertos criterios para, bueno, de acuerdo con el comité de empresa y con los convenios de empresa, para calcular la jornada que se va a pagar a esta persona. ¿Por qué se hace un redondeo de hora? Porque muchas veces, por ejemplo, pongo un ejemplo, en un almacén, para evitar, cuando estamos metiendo a cientos de personas en el mismo sitio, la gente tiende a fichar unos minutos antes para evitarse precisamente la aglomeración de 100, 200, 500 personas fichando en el mismo terminal cada vez. Entonces, fichan antes y al sistema les va a redondear su hora de entrada, dependiendo de un cierto horario y de unos ciertos parámetros. El sistema no va a guardar la hora real y la hora redondeada, con lo cual tampoco hay posibilidad de esparsear el sistema. Las asistencias se importan periódicamente, se importan en estado borrador y periódicamente llega una persona, comprueba que está todo correcto, que no le falta nada a nadie, la selecciona todas y ejecua la opción de confirmar. Aquí podéis ver dos acciones más, son establecer empleado y código de entrada y salida. Establecer empleado se suele utilizar cuando alguien ficha con una tarjeta pero no está correctamente dado al tener sistema, entonces a posteriori se puede lanzar un pequeño asistente que calcula correctamente ese empleado. Conforme tenemos los fichajes, los confirmamos y ya pasan a estado cerrado. Esos fichajes ya no se pueden modificar, salvo por un administrador en casos muy puntuales. Podemos sacar un listado de asistencias que se utilizaría para controlar los horarios y los tiempos de cada trabajador y también se podría utilizar en caso de que yo tenga que enviar esto a una gestoría para que nos calcule la nómina. Por ejemplo, yo podría poner aquí el listado se puede, actualmente sale en formato Excel, se puede, se podría modificar el informe para que aparezca en formato PDF. En este caso, sí, correcto, se puede lanzar, pero en este caso nos aparece directamente una Excel me he acabado de dar cuenta que me he equivocado, disculpad, he puesto desde el 31 de enero hasta el 30 de octubre. ¿Qué ventajas tenemos al prescindir del sistema de fichajes y del resto de sistemas y de interacciones? Bueno, tenemos todos los datos en un único sitio, podemos explotarlos, no hay duplicidades, no hay discrepancias. Al tener los datos importados en tiempo real, se podría, en tiempo casi real, en el ERP, podríamos hacer análisis de coste, podríamos hacer análisis de tiempos. una cosa que se da mucho ahora en las empresas, podemos controlar desviaciones con los horarios para todas las políticas de RSC, de evitar el exceso de horas, etc. ¿Vale? Nos permite trabajar con los informes de Triton. ¿Vale? Los dispositivos que utilizamos son bastante asequibles, son dispositivos que pueden encontrarse en el mercado a partir de 90 a 100 euros, de ahí para arriba, dependiendo de las funcionalidades. Tenemos, permiten huella, permiten tarjeta, permiten fichar con código, algunos dispositivos con un poquito más de coste también permiten hacer un fichaje por reconocimiento facial. Todo queda en un sitio, no tenemos que tener varias administraciones, ahorramos en licencias porque nos quitamos la licencia del programa de fichajes. ¿Vale? En general, un ahorro en tiempo, en dinero y tenemos un mayor control sobre este tema. ¿Vale? Como podemos ver que esto sigue calculando, si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión sobre este tema. Sí. Buena pregunta. Cuando se generó este, se creó este módulo, por desgracia, el attendance no estaba desarrollado todavía y bueno, se hizo aparte. Para la 6.0 todavía nos planteamos seguir utilizando nuestro módulo de fichajes, pero sí que para versiones posteriores deberíamos usar el estándar, usar attendance y generar líneas de parte de trabajo y tenerlo todo en core. Así que, en cuanto a tu pregunta, la respuesta es sí y no. Sí pensamos hacerlo, pero para la 6.0 no. Entonces, tienes otra pregunta. ¿Te la hago o la sabes? Vale. ¿Por qué la 6.0 no lo hacéis si ya está el módulo disponible en la 5.8? Buena pregunta. Porque no nos ha dado tiempo. La respuesta es sincera. No nos ha dado tiempo todavía, pero sí, en un futuro planteamos para versiones posteriores, tenemos interés en pasar a la versión 6.2 por temas de rendimiento, incluye varias mejoras que nos interesa poner y en ese momento deberíamos plantear seriamente una migración en el módulo de attendance. Bueno, yo te lo digo porque ese módulo básicamente lo que has comentado de calcular el turno del día siguiente, asignarlo al día anterior, todo eso ya lo hace ese módulo. Entonces, supongo que muchas cosas de las que ya tenéis hechas, las hemos hecho dos veces, digamos. Sí, por desgracia. Sí, lo estuvimos viendo y lo estuvimos valorando y efectivamente es como tú dices, muchas de las cosas que nosotros hacemos están duplicadas en el core y sí, para versiones posteriores lo migraremos y intentaremos trabajar en nuestra política es, imagino como todo, es intentar trabajar cuanto más dentro del core mejor y sí, y migraremos a attendance. cuando la fundación se planteó o abrió el discurso para hacer ese módulo ofrecimos también un, creo que para nuestro módulo de fichajes como base pero tampoco se usó, no sabemos por qué, eso también sería una buena pregunta. bueno, como esto tarda un poquito he usado el famoso truco del informático de apagar y encender y lo he lanzado para el mes de octubre también un pequeño disclaimer aunque es cierto que el rendimiento de este informe se puede mejorar también es cierto que aunque no tenemos datos reales esta base de datos está cargada con muchos datos entonces estamos hablando de bastantes fichajes que tiene que aclarar el sistema mi equipo tampoco es un servidor no es un mal equipo pero bueno el rendimiento está ahí ¿Alguna pregunta más? Bueno ya que estamos me hago yo a mí mismo una pregunta para trabajo futuro aparte de exportación del fichero de nómina estaría bien y es algo que en algún sitio nos han planteado importar el fichero de pagos de un programa de nómina para tener el asiento de nómina directamente automático en el sistema ¿vale? es un punto que nos faltaría y que sería interesante para el trabajo futuro sí sí que nos faltaría de un programa de un programa Bueno, esta es una versión recortada del listado, aquí podéis ver que el sistema nos da empresa, centro de empleo, perfil empleado y los fichajes en un rango de fechas, además nos da un sumatorio de horas al final. Podéis ver que aquí hay un trabajador que no tiene datos, esto es porque el sistema nos carga la lista de trabajadores con todos los trabajadores activos en el rango de fechas, además de los fichajes, con lo cual así podemos consultar ausencias. Por ejemplo, este trabajador que aquí no tiene datos deberíamos preguntarnos por qué no ha fichado, ha estado enfermo, ha tenido una visita al médico, estaba de vacaciones o simplemente se lo ha olvidado fichar. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues si no tenéis más preguntas, hasta aquí llega la charla. Un placer presentar y nada, hasta las próximas jornadas Triton. Muchas gracias, Marco. Bueno, con esta charla concluyen las jornadas Triton 2021. Muchas gracias a todos los colaboradores y asistentes, a los que habéis asistido por streaming y nos vemos pronto en la dos mil veintidós. Gracias. 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 Gracias.